Muy buenas tardes amigos y seguidores de Poetas del Pueblo Continuando con el ciclo de poetas hispanoamericanos Tengo el gusto de entregaros la cuarta parte del ciclo de Antonio Machado El primer poema se titula Abril florecía Abril florecía frente a mi ventana Entre los jazmines y las rosas blancas De un balcón florido vi las dos hermanas La menor cosía, la mayor hilaba Entre los jazmines y las rosas blancas La más pequeñita risueña y rosada Su aguja en el aire miró a mi ventana La mayor seguía silenciosa y pálida El uso en su rueca que el hilo enroscaba Abril florecía frente a mi ventana Una clara tarde la mayor lloraba Entre los jazmines y las rosas blancas Y ante el blanco lino que en su rueca hilaba ¿Qué tienes? le dije Silenciosa pálida Señaló el vestido que empezó la hermana En la negra túnica la aguja brillaba Sobre el velo blanco el dedal de plata Señaló a la tarde de Abril que soñaba Mientras que se oía tañer las campanas Y en la clara tarde me enseñó sus lágrimas Abril florecía frente a mi ventana Fue trofrir en alegre y otra tarde plácida El balcón florido solitario estaba Ni la pequeñita risueña y rosada Ni la almana triste silenciosa y pálida Ni la negra túnica ni la toca blanca Tan solo en el uso el lino giraba Por mano invisible y en la oscura sala La luna del limpio espejo brillaba Entre los jazmines y las rosas blancas Del balcón florido me miró en la clara Luna del espejo que lejos soñaba Abril florecía frente a mi ventana A la despierta plaza A la despierta plaza colunce un laberinto de callejas A un lado el viejo paredón sombrío De una ruinosa iglesia A otro lado la tapia blanquecina De un huerto de ciperses y palmeras Y frente a mi la casa Y en la casa la reja Ante el cristal que levemente empañaba Su figurilla plácida y risueña Me apartaré No quiero llamar a tu ventana Primavera viene Su veste blanca flota en el aire de plaza muerta Viene a enredar las rosas Rosas de tus rosades quiero verla Al libro Ninfeas del Un libro de amores de flores fragantes y bellas De historias de lirios que amanecen estrellas Un libro de rosas tempranas Y espumas de mágicos largos en tristes jardines Y enfermos jazmines y brumas lejanas de montes azules Un libro de olvido divino Que dice fragancia del alma Fragancia que puede curar la amargura que da la distancia Que sólo es el alma la flor del camino Un libro que dice la blanca quimera de la primavera De gemas y rosas ceñida en una lejana brumosa pradera Muchas gracias y hasta otra